Luis Alberto Ruiz Avedra, nace en Zagua, la Grande, Cuba, el 14 de julio de 1957. Empieza a pintar a los seis años de edad. Es autodidacta y trabaja con acrílico sobre lienzo y cartulina. Maneja un estilo moderno y es admirador del abstraccionismo con impresiones cubistas y surrealistas. En mi obra transmito siempre color, y el color es expresión de valores, sobre todo éticos, para la vida. Su temática habla de lo cotidiano. A veces estoy durmiendo, estoy soñando algo, me despierto y me pongo a dibujar, porque no quiero pasar la idea. Ha realizado 34 exposiciones y ha ganado 18 premios nacionales en su Cuba natal. Actualmente reside en Ecuador. Su última obra, La otra jungla, Poder amar, no amar el poder, está plasmada en seis lienzos de gran tamaño y expresa sus vivencias como participante activo de los eventos del 30S. Es el resultado de su investigación posterior y están representados todos los protagonistas de los eventos del 30 de septiembre de 2010 en la ciudad de Quito. Esta obra, La otra jungla, es una serie que hace tiempo vengo trabajando y que se fortaleció a partir de, lamentablemente, de los hechos acaecidos el día 30 de septiembre de 2010 aquí en el Ecuador y puntualmente acá en Quito. El maestro Saavedra, autocalificado como revolucionario cubano, califica su obra no como opositora, sino como propositora. Bueno, ese día salí a defender la revolución ciudadana, no salí a buscar imágenes para pintar después. Bueno, nunca me imaginé que iba a decidir pintarlos después. La influencia de Pablo Picasso está claramente presente en esta obra de Luis Alberto Ruiz Saavedra. La obra del artista Luis Alberto Ruiz Saavedra estará expuesta al público en la Asamblea Nacional desde el 8 de octubre hasta el 22 de octubre de 2014.